¿Usted cree que un campesino de Asua, de Guayabal, de Asua, un campesino de Enriquillo, un campesino de Nisibón en la Altagracia, un campesino de Don Juan en Monteplata, ¿usted cree que él está dando seguimiento al Twitter a ver cuáles son las tendencias, o a ver cuáles son las causas que explica por qué la República Dominicana no creció 8 y sí creció 5? No, ese campesino está asociado a las cosas que acabo de señalar. Él está preocupado por si él va a tener la posibilidad de regar su tierra, si va a tener acceso a los fertilizantes, si va a tener mejores caminos para sacar entonces sus productos. Esas son las cosas que le preocupan a él. Entonces yo creo que el gobierno se ha decantado y ha aportado mucho por la comunicación dirigidas a las redes sociales y a unos que otros, lógicamente, grupos medios de comunicación tradicionales y se está produciendo ese desfase. Algo que le está costando bastante, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, que el campo es uno de los hándicaps que tiene el gobierno. Sí, los campesinos sienten, puede ser con razón o sin ella, pero sienten que este gobierno le ha dado la espalda. Ya sea porque existen condiciones macroeconómicas que dificulten que ellos puedan vender o tener más éxito con sus cosechas, ya sea porque las políticas, como señaló ayer, bueno, ayer señalaba a la medida que el gobierno ha, por más por razones políticas que prácticas, se ha desconectado de las políticas de apoyo al campo y que eso no le estaba haciendo daño a la gestión anterior, sino que le estaba haciendo daño al propio campesino. Y una prueba, quizás, de que todo haya empezado en ASO, yo decía que interesante que empezó en ASO, o sea, ¿por qué comienza en ASO? Una de las razones que se discuta también es que en ASO, y ayer se decía también en ese discurso, que ASO era el lugar donde más ciudadanos habían ingresado a los partidos de oposición. Y por eso el gobierno también, porque esos datos el gobierno lo tiene. Hay que decir algo, escúchame, Adrián, si mal no estoy enterado, encuestas que se hacen y que el gobierno maneja, por supuesto, para trabajar con un criterio científico, el sur del país, no solo ASO, el sur del país en general es una piedra en el zapato para el gobierno. O sea, donde más ha decrecido la popularidad, por llamarle de alguna manera, no estoy hablando de intención de votos ni nada, la popularidad del gobierno ha sido en la región sur del país. Hablo de Independencia, Pedernales, Barahona, el sur largo completo. Y por eso, bueno, todas las acciones que se concentran en esa zona. Y por eso, no por gusto, Danilo Medina inicia ayer su ofensiva revolucionaria en ASO, primero porque logró captar 13 mil nuevos miembros para su partido, y segundo porque sabe que ahí hay caldo de cultivo para que le aplaudan, le vitoreen. No, 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 que es que en toda esa zona, si en toda esa zona... 12 mil personas. ...con potencial de voto de 300 mil votos... ¿12 mil personas? En esa zona es muy fácil, porque esa zona es una zona fácil desde el punto de vista de cómo se manejan las votaciones en este país. Entonces, véase, meter la gente en una guagua, para donde hay que darle el pica pollo, la dieta a la persona, para que vaya a votar, sacarle de la casa, págale la guagua, bla, bla, bla. Entonces, esa es una zona que la gente de ahí, los políticos de ahí, saben muy bien cómo manejarla. Y 300 mil votos inclinan la balanza en una segunda vuelta. Es así, es así. Ok. Es así. Entonces, prestarle atención a esa zona, ahora mismo, sabiendo que son 300 mil votos, fáciles de llevar a la urna. Ok, porque no es lo mismo tú salir a buscar en guaguas personas en la capital y juntar 300 mil o en Santiago, que en la zona de allá, que se te ponen en fila. Y en el mismo sitio se te ponen en fila todos. Pero también dice en el PDD, dice el propio Danilo, que también fue una zona donde también él trabajó mucho, dice mucha gente en Azua, que el proyecto ese de sembrar aguacates en las cuencas y de financiamiento a muchos proyectos en los municipios de Azua, hicieron que mucha gente mejorara su nivel de vida. Y parece que eso, ¿qué hace Danilo un político astuto? Dice, bueno, yo voy a ir a cosechar lo que sembré. Y quizás, evidentemente, aunque hay discusión sobre si fueron 13, si fueron 11, si fueron 10, yo creo que lo más importante es mirar la tendencia. Porque recuérdate que desde que empezó el gobierno, lo que se apunta hacia el PDD es que es un partido en declive, que desde la puerta del pueblo dice que es un cacarón vacío, desde el gobierno dice que terminó su ciclo histórico. Y evidentemente, al PDD lo que le interesaría es mostrar esa fortaleza y que la tendencia no es hacia un decrecimiento, sino al contrario. Hacia un crecimiento, sea con la cantidad que fuere. Si se puede discutir, si son 13, si son 11, si son 8, si son 9, yo creo que eso le da una ínfula de que las cosas le están cambiando ahora. Yo pienso que el gobierno, señores, tal como dice Acabal, tiene que prestarle mucha atención al campo, señores. El campo tiene una repercusión demoledora en dos aspectos que son fundamentales en una sociedad. Primero, tiende a producir lo que la sociedad come. Y dos, las personas del campo, señores, son las más susceptibles a los cambios sensibles de la economía. Son las que más resienten esos cambios, porque tienen muy poca capacidad de ajustarse. Porque simplemente, si usted tiene una parcela y usted no puede vender o cosechar, usted va a pasar hambre inmediatamente. En Dominicano, aquí en la ciudad, usted sabe que usted pierde un empleo y compra un motor o renta un carro y se pone a tasear. Y trata de, qué sé yo, de hacer una reingeniería de la vida y comienza a hacer otras cosas. En el campo es más difícil. La región sur, corrido con Acabal en este punto, es una región donde, lógicamente, la gestión pasada trabajó bastante y parece que va a seguir tratando de cosechar algunos frutos. Ahora, el gobierno tiene que tener claro que tiene que mantener una conexión más cercana con la población. ¿Por qué? Bueno, porque ahora mismo el gobierno lo que está haciendo es por explicarle por qué las cosas están mal. Eso es lo que está explicando el gobierno. ¿Por qué los precios están altos? ¿Por qué, por ejemplo, vimos al ministro, la penosa participación del ministro de Energía y Minas, tratando de construir un argumento que le permitiera quedar bien diciendo que los apagones de hoy son producto de la falta de instalación de generación en la gestión anterior? Algo que parecería ser, no sé, un extremismo, porque quizás ninguna gestión haya construido una planta de 700 megas. Y aquella gestión la construyó. Entonces, decir que se hicieron pocos esfuerzos cuando la matriz de generación eléctrica se transformó en esos ocho años y tenemos un componente importante de energía protovoltaica, de energía, por ejemplo, eólica, que eso no existía, en República Dominicana, y una transformación de plantas de full oil a gas. Entonces, yo creo que hay una matriz más diversificada que el dominicano, ya ustedes saben. Se había acostumbrado, aunque sean los dos, los últimos tres años de la gestión anterior, a tener cierto nivel de estabilidad en el servicio eléctrico. La luz se iba, es verdad, no nos vamos a llamar engaño. Se iba menos en los centros urbanos, pero se iba. Ahora, ya la gente se fue haciendo de la idea de que ese no era un problema. Ese problema fue degradándose a un nivel de que prácticamente no aparecían las mediciones sobre las cosas que el dominicano veía como una necesidad. Pienso que es un acierto del presidente enviar a los funcionarios a conectarse con la gente. Tengo que decir que no, no sería correcto. Pienso que es un acierto ahora. Tiene que, en términos prácticos, sacarle provecho y que eso se vea en los resultados. Porque ya no vale jugar la posverdad de estar diciendo algo que no tiene ninguna conexión fáctica con la realidad. Yo he visto este gobierno como una estrategia de decir las cosas como que lo que importa no es si son ciertas y no decirlas. Yo digo que habían apagones y aunque no sea cierto, lo que importa es yo decirlo. Yo pienso que ahora el gobierno tiene que aprender, tomar esa experiencia, esa conexión con la gente y tratar de revertir la tendencia al decrecimiento de la popularidad de Luis Abinader porque le va a ser muy difícil, señores, reelegirse con la situación que yo y muy que están viendo ahora. Bueno, yo solamente apuntar a eso que planteas al final, que vuelvo e insisto, la figura del gobernador es importante en cada provincia. Hay que darle sustento, hay que darle valor a eso, como los ojos, los oídos, los brazos extendidos del presidente en la provincia para que no sean una figura decorativa y la gente se sienta representado, se sienta que puede ir a ir allí, decir, sugerir, hacer, etcétera. Eso por primera parte. Eso no es óbice para que los funcionarios vayan a la provincia. Me parece maravilloso, me parece maravilloso. Yo recuerdo, los más jovencitos quizás no, pero en el gobierno de Hipólito Mejía, Hipólito cogía una guagua y los metía a todos en una guagua y se iba a hacer los consejos de gobierno en la provincia y así lo estuvo haciendo por mucho tiempo hasta que... Es la versión, la versión es, esa misma versión, Roberto, la de las visitas sorpresa. Bueno, pero las visitas sorpresas... O sea, no estamos inventando nada nuevo, es ir a escuchar y decir, bueno, yo tengo un presupuesto para solucionar. La visita sorpresa, la visita sorpresa, gústele a quien le guste y pesele a quien le pese. Era una estructura creada, fíjense lo diferente a esto. Alguien iba de esa estructura que se había creado de la visita sorpresa, donde participaban varios ministerios, todo confluía en una estructura que tenía una cabeza, a la que llegaban todos esos problemas que llegaban, iban, evaluaban el problema, no unos caficultores, unos productores de aguacate, esto, necesitan un arado, necesitan un tractor, pam, pam, iban, evaluaban aquello. Lo decían, bueno, tienen que convertirse en cooperativa para poder aplicar para el préstamo del Banco Agrícola. O sea, cuando ya lo tengan todo, entonces Danilo iba, Danilo iba y daba la solución, cual varita mágica. Pero al final había una solución palpable, es lo que quiero decir, palpable. Ya el tractor estaba ahí, estaba funcionando el tractor, la gente estaba. Yo fui a dos visitas sorpresas y yo sabía lo que se movía ahí. Entonces, ¿qué me preocupa con esto? Las necesidades son siempre crecientes. Las que hoy dijeron se van a solucionar, digamos que sí. Dentro de dos meses va a haber iguales o mayor cantidad de necesidades. Y siempre la gente estará insatisfecha. Y si usted no muestra a tiempo los resultados, la gestión, el impacto de ahora, de volcar a todos los ministros, de escuchar a la gente, etcétera, etcétera, se volverá agua y sal. Claro, porque agotaron un recurso importante. Entonces, me parece, me parece que deben manejarlo, dosificarlo para mostrar que era lo que hacía Danilo con las visitas sorpresas. Está todo ahí. Por eso puede pararse hoy y decir destruyeron el proyecto de los aguacates y no sé qué cosa en Asua y destruyeron tal cosa y dejaron porque los dejó con el tractor funcional.